Empezó la carrera, no importa lo que pase, no te quite, sigue corriendo, tú puedes. Síguelo, 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 muchas veces he querido rendirme y dejarlo todo, me han traicionado, mis pies se me han ensuciado, por todo, quien te ha marcado, mi vida he tenido desilusiones, muchos me han dado la espalda en diferentes ocasiones, pero aprendí una cosa, una pequeña carrera, yo puedo tener victoria, aunque me pongan barrera, no siempre miente camino, me he concentrado en mi asunto, sigo mirando la meta, bien enfocado en el mundo. Por serenido, tranquilo, yo le doy pierda cuando me arrodillo, y a ti te tiran con piedra y ladrillo, quédate en baja, humilde y sencilla, pero síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres válido, síguelo, sacúrete, síguelo, sigue corriendo, tú no eres soció, síguelo, tú te detengas, síguelo, sube adelante, síguelo, levantarte aquí. Síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres padre Síguelo, sacúrate, síguelo, sigue corriendo Síguelo, tú no eres socio, síguelo, tú te detengas Síguelo, sigue adelante, síguelo Sigue mirando el camino, no desenfoque tu mente No escuches voces que extrañan ni lo que dice la gente Aunque parezca difícil, tiene que ser consistente Sigue adelante sin pausa, porque esto es para valientes Sé que el camino es difícil y a veces es un poco puro Pero camina pa'lante con paso firme y seguro Aunque levanten murallas y se levanten los muros Socio, sigue corriendo y no te detengas y corre más duro Muchos quieren que tú pares lo que haces, pero Síguelo, tú no eres socio, síguelo, tú te detengas Sigue adelante, síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres padre Síguelo, satúrate, síguelo, sigue corriendo Síguelo, tú no eres socio, síguelo, tú te detengas Síguelo, sigue adelante, síguelo Serenito, 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 serenito Síguelo, 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 síguelo Síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres padre Síguelo, satúrate, síguelo, sigue corriendo Síguelo, tú no eres socio, síguelo, no te detengas Síguelo, sigue adelante, síguelo Aunque estés cansado y cogeando, sigue adelante Pues aunque sea poco a poco, te estarás acercando a la meta Cuando no puedas correr, camina Cuando no puedas caminar, usa un bastón Pero no te detengas, contempla la meta Sin mirar que difícil es alcanzarla No te des por vencido, porque si Dios te dio la vida Es porque Él sabe que tú puedes con ella Síguelo Síguelo, síguelo